La división en nuestro país en estos momentos cuesta vidas y no podemos estar permanentemente ni un minuto más buscando culpables ni viendo quién lo ha hecho peor o quién lo hizo peor. Necesitamos ser conscientes de la gravedad de la situación y apartar a los agitadores. Afortunadamente tengo otros interlocutores en el gobierno de España que son bastante más prudentes, más sosegados y que están a otra cosa. Y no abrir debates estériles y no buscar la confrontación. El señor Iglesias está con sus debates de monarquía y república, hablando de lucha de clases entre barrios. De verdad es que no se han enterado de nada o no quieren enterarse o lo que es peor, quieren utilizar esta crisis en beneficio propio o buscando rédito político. Hemos pasado una primera ola, llegamos a un verano con un cierto optimismo inducido por todas las administraciones de que la cosa ya iba bien, bueno pues hay que cambiar el chip. La cosa no va bien, no descarto que pueda haber más restricciones. Cada día estamos evaluando cuáles son esas cifras de camas de UCI y de camas de hospital e iremos tomando decisiones en función de cómo vaya evolucionando la epidemia. La situación de la pandemia es muy líquida y que puede ir modulándose y que puede ir afectando en unos momentos más a unas comunidades y luego a otras. Los catalanes tienen en Madrid su casa ahora y siempre. Siempre hemos sido una región hospitalaria, solidaria y en momentos como los actuales creo que más que nunca hace falta un discurso de unidad. de tendernos la mano, de ofrecernos recursos si es que tenemos excedentes y de tratar de alguna forma de salir juntos de esta.